El Plan Aguas, que se lleva adelante con mucho éxito en la zona rural desde Montecaseros y en otros lugares de la provincia. Personal del Ministerio de la Producción y la referente Karina Coppini dialogaron con Noticias C5 sobre esta importante tarea. Estamos ahora en Montecaseros y vinimos a hacer unas perforaciones que estaba pedido. ¿Esto lo vienen realizando en distintos lugares de la provincia? Sí, por todos los lugares, estamos en distintos lugares, en el interior de la provincia, corriente. ¿Hay una prioridad para ayudar a los productores y a las personas que viven en la zona rural, más que nada? Exactamente, solamente para eso, para darle agua a toda la que necesitan, digamos. ¿Aproximadamente qué costo tiene hacer un pozo similar al que ustedes están realizando? Y está, amigo, bastante caro, porque se cobra por metro eso, al menos los privados cobran así. ¿Requiere de mucho dinero para poder tenerlo, digamos? Exactamente, se necesita mucha plata para hacer una perforación. En este caso, ustedes lo hacen, ¿y qué cosa tiene que poner el propietario para poder acceder ya al agua? Y lo únicamente lo que tienen que poner es las bombas y un baldecito de medio de piedra, nomás de construcción, para sellarle la perforación y nada más. Después lo otro está muy accesible, ¿no? O sea que lo hacen en un lugar cercano a la vivienda. Exactamente, más cercano a la casa posible. ¿Conforme entonces, Karina, con el trabajo que se está desarrollando? Sí, muy agradecido al Ministerio de Producción, al Plan Agua, de que hayan accedido a nuestro pedido, ¿no es cierto? Es algo que lo teníamos ya hace rato, el pedido. Así que de que hoy se haya hecho realidad esto, muy agradecido. Además, agradecer al equipo de trabajo que tiene el Plan Agua, toda la gente que colabora para que esto salga, ¿no es cierto? Porque estamos en pandemia, no nos vamos a olvidar de esto. Y que el Ministerio siga en marcha, eso tiene un valor agregado a estos trabajos que estés haciendo. Porque él viene con un equipo de trabajo, él viene con todo el protocolo. Pero también acá nosotros estamos en una fase 3, que eso es digno de destacar, porque estamos en pandemia, ¿no es cierto? Así que le queremos agradecer de parte de la Municipalidad de Montecasero, el hecho que hayan venido y que hayan tenido en cuenta nuestra localidad y la cantidad de pedido que tenemos. Entonces, personalmente, a él le quiero agradecer, porque está haciendo un trabajo muy sacrificado esto que se está haciendo, ¿no es cierto? Así que yo sé lo que es hacer una perforación, sé lo que es trabajar lo que se está haciendo, la responsabilidad que ellos tienen al traer su personal. Al saber que esto, uno va a empezar a hacer el trabajo, pero vos estás trabajando y te vas a encontrar por muchas etapas. En este momento también, el trabajo que hacen ellos con estas máquinas, depende de las napas que se va encontrando, ¿no es cierto? Así que es un compromiso enorme que tienen ellos de lograr encontrar y que la familia pueda tener su agua. Más que agradecida de parte del municipio, personalmente, a todo el equipo del Plan Agua. ¿Esto tiene alguna serie de mantenimiento una vez que ha sido instalado? Exactamente, una vez que ya está instalada la bomba del productor, ya se tiene que usar todos los días para que se salga bien el agua, digamos. Más allá del trabajo que están realizando, ¿son conscientes de la emoción que provocan en las familias, no? Aquí hay gente que desde muy pequeña vivía en el lugar y no tenían agua. ¿Ustedes son realmente conscientes de eso? Exactamente, tenemos en cuenta eso, sí. Por ahí se da el diálogo, ¿no?, con las familias que te cuentan anécdotas de cómo antes traían el agua con baldes, ahora algunos que lo hacen a través de un pedido al vecino. Muchas historias no se conocen. Sí, sí, se conocen muchas historias de eso, que caerían de lejos el agua y todo eso. Así nos cuentan su historia la familia. ¿Se van a quedar por la zona para seguir con estos trabajos en los próximos días? Exactamente, venimos a trabajar unos cuantos días por acá y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que toda la gente tenga el agua. Chelato Helados, un helado artesanal de elaboración propia. Trabajamos con materias primas cuidadosamente seleccionadas para llevar a nuestros clientes el mejor producto. Chelato Helados, encontranos en calle España 376. Delivery al teléfono 42 50 84. Chelato Helados, compromiso de calidad.